¡Bienvenidos a Tiago Tv! ¿Qué onda chicos? El día de hoy, venimos al circo Venimos al circo Atay de Hermanos Ahí va el Tiago con mamá y con Naranza Venimos a la función de las 6 de la tarde Vamos a comprar los boletos Vamos a ver qué tal está la función Hoy nos tocó otra vez el día nublado Nos tocó lluvia, amaneció lloviendo el día de hoy Aquí está la entrada chicos Miren Allá vamos a las taquillas Aquí es la entrada para entrar ¡Hombre! A veces soy una cosa ¡Pero bárbara! Pero vamos a las taquillas Están de este lado Están de este lado Miren, acá están las taquillas Está de lunes a jueves a las siete y media Viernes, sábado y domingo Seis y ocho veinticinco Ahí va el Tiago con Naranza y con mamá Comprar sus boletos Le están poniendo su sticker de entrada al Tiaguito y a Naranza ¿Vieron? ¿Qué te pusieron a ti, Diego? ¡Oh, un perrito a ti! ¡Ah, un puertito le tocó a Naranza! ¿Verdad? Entramos aquí a la que es la zona de espera del circo Acá están lo que es lo que venden palomitas lo que son los nachos las manzanas de caramelo refrescos nos dijeron que nos tenemos que esperar un rato el acceso aquí está el Tiago Naranza y mamá esperando esperando ¿Ya están listos para ir al circo? ¡Sí! ¿El Tiago no va a ir al circo? ¿No quieres ir al circo? ¿Sí? ¿Ya estás listo? ¿Ya quieres palomitas? ¿Ya quieres palomitas? Sí Ahorita Algodones Algodones Algo que quieran pero antes de entrar porque no se lo terminan ahorita Ahorita que ya entremos allá no los comemos adentro ¿Va? ¿Tú qué esperas ver en el circo? ¿Payasos? ¿Qué piensan que hay adentro de un circo? ¡Aguantón! ¿Un papatron? ¿Nunca has venido al circo, mami? ¿No? ¿No? ¿Tú qué piensas ver en el circo, Tiago? ¡Aguantón! ¿Un papatron? ¿Tú, Aranza? ¡Ariel! ¿Ariel? Vamos a ver si está un papatron y un Ariel Yo digo que va a haber motos ¡Ay, ay, ay, ay! Yo unas motos ¿Payasos? ¿Tú? Yo pienso que payasos ¡Ay, ay, ay! ¿Tú, papatron? ¿Tú ya no te acuerdas de cuando fuiste, verdad? El Tiago ya había ido una vez al circo, pero estaba muy bebé Sí, papá Estabas muy bebé ¿La Aranza es su primera vez en el circo, verdad? Pues el Tiago casi también, porque ya no se acuerdan La Aranza es su primera vez en el circo y vamos a ver qué tal nos va Así que ahorita nos vemos, chicos Unas palomitas Y ya van a comprar algo aquí los chavos ¿Tú qué quisiste, Tiago? ¿Ah? ¿Qué quisiste? Unas palomas Unas palomas ¿Tú, Aranza, qué vas a comprar? Un algodón ¿Un algodón? ¿De qué color? Un rosa Un rosa ¿Qué? Yo no sé Unas papas Ah, unos nachos Unos nachos Unos nachos Miren, aquí están las palomitas de caramelo Aquí están las palomitas tradicionales de mantequilla ¿Tú de cuál? Sí Acá están todos los ingredientes que les puedes poner a tus hot dogs Y a las palomitas ¿Quieres nachos tú? Sí, unos nachos Sí Yo voy a querer unos nachos Mande 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 Oh, el algodón está bien grande Y es de la aranza, ¿verdad? Sí ¿Tiene un palo? Sí, sí tiene palo Sí, ahí tiene el palo Mande 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 Toda la gente esperando ya para la entrada del circo Mande Mande Cuidado, Tiago Y vamos a entrar Por fin, chicos Por fin vamos a entrar Sí, gracias Y entramos, chicos Vamos a entrar ¿Para acá? ¡Ay, no! Sí ¿Ya logramos? Le tiramos el palito para que nos ponga más Ya, ya está Y así le va a caer Y así le va a caer Y así le va a caer A la tabla de los sacrificios ¿No será la papá? ¿No será la papá? Comandero ¿Tiene miedo? Nosotros también Vamos a pedir que el motor no se va a ganar Falta la capucha Así no se pone nervioso Además, dicen que el motor no se va a ganar ¿Visto caballero? El primero respire profundo y no se mueve ¡Bien! 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 Uno más Lo hizo muy bien Respire profundo y no se mueva ¿Listos? ¡Bien! 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 el gran gran... el gran gran... el público es el de decir donde será colocado el mismo blanco y se dice ahí... no... ahí... oí está pasando... a ver... el mismo gran espacio es tu jornada ahí... oí... oí... el público... hace un... no vas a hacer nada... eso es posible... pero no chacatrito... eso si se me hace una burla... algo más a su medida... ahora sí, caballeros... como última recomendación... no... se vaya a morir... si se muere... podría ser su última momento... al público queremos pedirle... silencio por favor... a ver... a ver... y... ehhh... 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 No pasó nada Vámonos chicos, ya vamos de salida Aquí ya va el Tiago y la Arancita Vente Tiago, dame la manita Dame la manita papá Y nos vamos chicos Acabó la función del circo Nos pasamos a retirar Gracias Ya nos vamos De la función Acabado ¿Qué tal? ¿Qué les pareció el circo? ¿Sí te gustó el circo? ¿Sí? ¿Qué es lo que más te gustó del circo Tiago? ¿Qué te gustó? ¿No sabes lo que te gustó? ¿Tú qué te gustó más del circo Aranza? La lucha Ah, la mucha que sacó los brillitos en el aire ¿Verdad? ¿Tú? ¿Diego? Ana ¿Cuál? ¿El payaso? ¿El payaso chiquito? La muchacha ¿Que te colgaba? No ¿Qué te gustó más? ¿Cuál te gustó más? No sé ¿No sabes? ¿Te gustaron muchas cosas? A mí una de las cosas es que me gustó del muchacho que aventaba los sombreros ¿Se acuerdan cuál era? A mí me gustó cuando pasó papá a participar Ah, sí chicos, no se pierdan eso Pase a participar, ¿verdad? Pase a participar con el payasito chiquito, ¿verdad? Ahí se los dejamos en el video para que lo vean Bueno chicos, ahora vamos a ir a lo que siempre nos corresponde ir a comer, ¿verdad? Sí ¿Tú van a ir a Karen a comer un taco? Sí Vamos por un taco Entonces nos despedimos del circo Díganle adiós al circo Adiós Y ya llegamos a cenar aquí a casita Porque donde íbamos a cenar ya hacía bastante frío y iba a empezar a llover Y yo pedí un puré de papa con bistec Papá pidió un consomé Y una quesadilla de bistec con queso Y para los peques también Ahí están Guárdale Guárdale Eso Ahora te hago ¿Qué tal está? Eso Muy bien Muy bien Pues esperemos si les haya gustado este video Denle like, suscríbanse y compartan Adiós Adiós